¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un vídeo de Magic Arena, vamos a hablar del sistema de draft ya que los fines de semana nos están metiendo drafts diferentes y esta semana ha habido el draft de Dominaria, todavía está, a día de hoy cuando esté subido el vídeo no lo tendréis disponible sino que tendremos el siguiente la semana que viene. Cada fin de semana es un draft diferente, el de la semana pasada fue el de Amoket si no me equivoco y esta semana es el de Dominaria, veremos cuál es el de la semana que viene, ya hablaremos y seguro que lo veréis por dentro del streaming, al menos el viernes ya que por la noche del viernes lo meten y después del streaming de Vodafone de 9 a 10, pues de 10 a 12 tenéis el streaming en mi canal ahí pues jugando muchas veces a otras cosas que no sean solo Hearthstone. Y hoy quería enseñaros esto porque es un sistema, el sistema de draft, un sistema bastante chulo en el cual todos estamos en igualdad de condiciones ya que a todos nos dan 3 sobres y tenemos que elegir cartas poquito a poquito. Dentro de lo que cabe es una igualdad de condiciones un poco, no realmente al 100%, aunque es el sistema desde mi punto de vista más justo y que más premia a aquellas personas que saben crearse mazos. Por el hecho de que todos tenemos 3 sobres, aunque claro, si a uno le sale un sobre de la hostia y el primer pick que hace es buenísimo, pues quieras que no hay algunas diferencias en eso, pero no creáis que tampoco hay tanta diferencia entre los picks del draft. Voy a explicaros el sistema de drafteo desde dentro, de dentro del juego y ahora os explico un poquitín cómo funciona. Muy bien, pues esto sería la pantalla principal de Magic que os encontraríais cuando fuerais a jugar a lo que fuera y aquí si está activo por ahora tenemos el Quick Draft de Dominaria, le quedan 18 horas para terminar, pero el fin de que viene pues será otro Quick Draft que a lo mejor es el de Ixalan o el de Rivales, ya lo veremos, ¿vale? Ya lo veremos el viernes que viene. Entramos dentro del Quick Draft y nos dan la opción de pagarlo con 750 gemas, que es dinero. La verdad es que 750 gemas es lo equivalente a unos 7 o 8 euros. Mira, vamos a comprobar ahora. 750 gemas serían como... Mira, justamente son 5 euros. 5 euros podemos pagar para jugar el draft o si no, también podemos pagar 5000 de euro. Por lo tanto, podemos entrar también con dinero del juego. No lo veis porque estoy en medio como un cabezón. Es más, voy a quitar un momento para que lo veáis, ¿vale? 5000 de euro, 750 gemas. Ahí lo tenéis, me voy a volver a poner. Entonces lo podéis pagar con la divisa que queráis. Y lo bueno que tiene, lo chulo que tiene es que vais a draftear de 3 sobres. Por lo tanto, tendréis 3 sobres de los cuales vais a ir cogiendo cartas y con eso os montáis el mazo. Y aparte de victoria os dan un sobre seguro. Por lo tanto, son 4 mazos, hay 4 sobres que vais a obtener. Ya que todas las cartas que draftéis, todas las cartas que cojáis durante el draft, os las quedaréis dentro de vuestra colección. Por lo tanto, sería como pagar 4000 de oro, es decir, que son los 4 sobres, más 1000 por el premio después extra que te puede dar en cuanto a gemas. Pensad que si llegáis a 3 victorias ya son 300 gemas. Y si llegáis a 6 victorias son 850 gemas, ya habéis rentado el draft. Y si llegáis a 5 victorias son 650. Así que quieras que no, vais a poder rentar fácilmente el draft si lo hacéis bien. Llegando a 3 victorias, que sería 3 derrotas, 3 victorias, os dan 300 gemas. Son 2 quintas partes de lo que cuesta el draft, que son 750. Así que siempre sale rentable hacer draft. Ahora, tienes que tener la divisa inicial, el dinero inicial, para poder meterte. Vamos a darle caña a un draft y os voy a explicar un poquitín mis formas personales de montaros draft. Cada uno se monta el draft de su manera y cada uno tiene sus ideas. Yo os voy a contar la mía propia. Normalmente los primeros picks, el primer sobre, los 3 primeros picks son cogiendo, desde mi punto de vista, la carta más bestia que vea. Y en el primer pick normalmente es la más fuerte de todo el sobre. Y que vaya a ir mejor para el draft. Aunque normalmente, si puedo evitarlo, no la cojo con varios colores. La suelo coger con uno. Aunque aquí hay una carta muy fuerte, que es el draft Capashen. Que a mí me gusta mucho y en draft me parece muy bueno. Y el resto de picks no hay ninguno que sea muy muy interesante. El clip top retreat, que es la carta rara del sobre, es una carta que es tierra y a mí para el draft no me interesa demasiado. Así va a quedar con el draft Capashen, que es doble color, pero bueno, no nos queda otra. Y entonces ahora durante los siguientes picks vamos a mirar si hay algo que esté relacionado con ese color que sea bueno. Y si no, pillaremos algo de otros colores. Por ejemplo, ahora tenemos de blanco el Inbox de Divine, que es malo. El Excavation tampoco demora. Y la Sphinx no está mal por el tema de que vuela. Y las cartas voladoras dentro del draft están muy bien. Luego tendríamos 5 cartas negras, aunque la carta rara negra no es muy interesante. Pero tenemos una Visterar que es Remobile y es muy interesante de negro. Pero al no jugar con negro todavía, vamos a cogernos la Sphinx rezando porque el mazo al final vaya a ser azul y blanco. Esto lo veremos un pelín en el futuro. Así que por ahora la Sphinx. Tenemos el Tetsuko, el fugitivo, que hace que las criaturas de un ataque o menos no puedan ser bloqueadas. Tenemos también el 2-2 por 2 manas que se cheta. Tenemos el que cada vez que tenemos algo histórico, Gira es una criatura oponente, no es mala. Sargento de armas tampoco es mala por el tema del Kicker. Y tenemos aquí un Syncopate. Así que quizás lo más interesante es el Davendantrapper por 3 manas, 1-3-2, que no es malo del todo. Pero interactúa con hechizos históricos. Así que jugando con el Rav Capashen, que ella es histórica y además dice que las cosas históricas las podemos jugar como si tuvieran flash, es una buena idea. Me voy a quedar por ahora. Vamos con blanco y azul, vamos bien. El Oath of Teferi sería una carta blanca y azul, aunque por mucho que sea rara no es una carta buena dentro del formato de drafteo. Vamos con el blanco y el azul. Tenemos el Wind y el Benalish. El Benalish es decente, sería turno 2, que no tenemos ninguna. Además interactúa con cartas legendarias, que en el fondo son históricas. Y el resto no son muy buenas. Esta de aquí no me acaba de desagradar porque es histórica y es de coste 1, pero al final por coste 6 puedes dar menos 5 o menos 5 o algo. Y la verdad es que puede funcionar bien, por ejemplo, con el Davendantrapper, depende de cómo. Me voy a quedarme con el Benalish por ahora, pero si esto acaba rotando, a lo mejor me lo acabo quedando igual. Vale, carta blanca y carta azul. El OPT, por mucho que sea una carta de coste 1, que normalmente dentro de draft suelo recomendar no cogerse cartas de coste 1, es una carta decente por el hecho de que, por mucho que sea de coste 1, es filtradora. Te sirve para filtrártela y además te da el tema de adivinar 1. Es una carta bastante guay. Y el resto de colores tampoco hay nada muy interesante, así que vamos a quedarnos con el OPT. Aquí hay un par de cartas interesantes. El Memorial to Glory es una buena tierra, la verdad, por 4 manas que Gerard nos pone 2 tokens 1-1, aunque a esas alturas de la partida normalmente 2 tokens 1-1 tampoco nos va a interesar tanto dentro del draft. El Daph no es malo, por 3 manas, da más 2, más 2 y dañar primero a una criatura y encima es un Knight, es decir, un caballero. Esta carta es muy interesante porque darle dañar primero a una criatura suele dar muchos problemas a los oponentes. Entonces, el Unwind llevar a alguno siempre es interesante, aunque prefiero el Daph. Y por otro lado tenemos la Candle, que ya he dicho que al final sumamente la acabe cogiendo, pero por ahora no. Voy a quedarme con el Daph. Vale, aquí tenemos una Damand Will, que no me gusta a mí personalmente, no me suele gustar jugar con cartas de estas de... Personalmente me gusta mucho más jugar con ventaja de mano, intentar ser siempre un pelín controlero dentro de los drafts. Así que solamente me quedé con el Party Wanderer, por 6 manas, una 5-5 con Trampel, que no depende del maná con que lo pagues. Que además al ser histórico lo podría tirar con el Rav Kapashen, no es una buena idea, voy a quedármelo por ahora. Vale, Wizard Resort, no es mala carta, un Counter, tenemos un Rescue que es malo, el Char también es malo. Tenemos otro Party Wanderer. El Wizard Resort, el hecho de poder contrarrestar algo del oponente, depende de cómo le puede dar bastante por saco. La verdad es que puedes pegar sustillos y algún que otro Wizard tenemos y podremos sacar, pero no es lo más importante. Lo más importante es el tema de que sea un Counter. En momentos avanzados de la partida, si llegamos ventaja de cartas por alguna otra carta que tenga Drawn, la verdad es que el Wizard Resort nos va a ir bastante bien. Me lo voy a quedar por encima del Pardic. Y vale, tenemos cartas azules y una blanca, la 3-1 blanca no es nada mala, la verdad, por carta de turno 2 que no tenemos apenas, estaría bastante bien jugarla. Nos quedamos aquí, este pick no podemos hacerlo, así que, no es que lo podamos hacerlo, es que no hay nada interesante, así que voy a hacer el Rare Pick, ya que eso de ahí me va a llenar el baúl. Si lo cogemos ya, como es una carta nuestra, veréis que luego ahora está 37,4, pero luego esta carta, como yo ya tengo las 4 copias, se convertirá en polvo. Vale, vamos a hacer Rare Pick aquí también, vamos a coger la carta más rara para que se convierta. Vamos a coger un Wind, como decíamos que al final no quería, y nada, pues el resto vamos a coger la que sea. Esta misma y esta misma. Pack 2, ojo, ojo que aquí hay dos cartonazos, hay dos cartonazos gordísimos, eh, porque el Time of Ice es brutal, en drafteo es brutalísimo, y la Black Break también, tío, las dos son buenísimas. Y si le metemos esto a alguna carta voladora, si le metemos esto al Rav Capashen, que esto de aquí equipas una legendaria por 3, sería buenísimo. Me lo voy a quedar, y encima es, es que, es muy buena, es muy buena. El Time of Ice también me parece brutal, eh, cuando juegas con azul es impresionante. A ver si me rota alguno, si me pasa alguno más, eh, aquel no creo que me vuelva a llegar. Vale, vamos con Blanco, tenemos aquí un Removal, que es el Gideon Reproach, que es muy bueno, el resto de cartas no son para nada interesantes, a menos por ahora. Eh, Power of Waterlight, no tenemos suficientes cartas legendarias, como para, bueno, históricas, como para sacarle valor. Encantar un permanente, y lo controlamos, y es legendario. Si voy a control, la carta no es mala, eh, el In Bolas Clutches no es mala. El Morph, el Merfolk Trickster parece que no, pero es una carta más por culera de lo que parece. Eh, giras una criatura y pierdo todas las habilidades. Y el Academy Drake, que es bastante interesante, por tres más, es una 2-2, voladora, y encima se puede quiquear en momentos largos de la partida, por ser curiosa. Esto por dos más también puede ser un Blocker, depende en qué momento. No tengo muchas cartas caras, voy a quedarme con un In Bolas Crusher. Sé que no es la mejor carta, pero para entrar a tiempo, al menos, pero ya os digo que yo no suelo jugar a tiempo, así que me lo voy a quedar para ver si puedo quedarme con alguna carta potente del oponente. Qué bueno que es el Seal Away. Qué bueno que es el Seal Away, y me lo voy a coger directamente. El Sentinel también mola un montón, porque puede ayudarte a proteger cartas históricas, pero el Seal Away es muy, muy chulo, la verdad. Puede dar vuelta a la partida en algún momento bastante interesante. Vamos a coger aquí el Aven, 3-2 por 4 manas que vuela. Ya veis que las cartas voladoras a mí me gustan mucho. Así que vamos a ello con el Aven Sentry. Y nos llega un rare pick aquí. Call de Cavalry no está nada mal, por 4 manas, 2-2-2 con vigilancia está muy bien. Un Academy Drake también es muy interesante. Coste 3 lo tenemos con 5 cartas, el coste 4 con 2 por ahora. Así que creo que voy a quedar con el Call de Cavalry, para ver si puedo subir un pelín el turno 4. Ahí tenemos otra para turno 4, genial. Tenemos también el Diligent, que no me acaba de convencer, aunque necesitaremos, no sé si necesitaremos mucho más turno 2. Pero bueno, vamos a quedarnos con el Aven Sentry. Adam and Will, otro Knight of Benalia, no está nada mal, me voy a quedar con el Knight of Benalia, que es turno 2. Las otras dos blancas no me molan y los artefactos tampoco. Otro Dap, no está nada mal. Una Divination, necesitamos algo de Drau para el mazo. Creo que sí que he hecho Drau, por lo tanto voy a quedarme con la Divination. Sin lugar a dudas, me voy a quedar de aquí. Son todas muy malas. Me voy a quedar el Invoke de Divine, por si acaso, pero no creo ni que lo llegue a jugar. Sabéis que las cartas de costo 1 no las quiero jugar. Voy a hacer Rarevik, por mucho que esta sea blanca no la voy a jugar en principio. Rescue, un Tolarian, no me gusta ninguna de las dos. No voy a jugar un Tolarian, por 3 manas hay cartas mucho mejores que ellas, así que voy a quedar con él mismo. Y por último ya, pues me quedo con estas dos. Y nos vamos ahora aquí a la carta rara. No nos sirve porque es roja, pero tenemos aquí un Onserra Wings que no es nada mala carta. Damas 1 más 1, Flying, Vigilancia y Lifelink al bicho al que se lo pongamos. Es muy interesante si conseguimos ponérselo a algún esbirro, a algún esbirro, a alguna criatura. Así que vamos de cabeza con el Onserra Wings, creo. Next, otro Seal Away, buenísimo. Otro Seal Away, nos va a ir súper bien. Vamos a cogérnoslo. Nos quedamos de aquí con cartas... Uy, aquí está un poco complicado esto, porque no hay ninguna que me acabe de convencer de las dos que tenemos, blancas y azules. El resto también son bastante caca. Depende de cómo a lo mejor me quedo con la Shortest World, por el tema de que es histórica y la podemos jugar y demás. Pero no me acaba de convencer ninguna, ni el Sparring Construct, la verdad. Voy a quedarme con el... Bueno, es que el Adamant Will puede pegar un sustito. Venga, va, me voy a quedar con un Adamant Will. Va. Blanco, tenemos algo interesante. Tenemos un Sedge of Arms, un OPT, otro un Wind. Voy a quedarme con un Sargento en Armas, sobre todo para turnos... Bueno, un OPT tampoco es tan malo. Nah, voy a quedarme con el Sargento en Armas. Vale. Healing Grace, Knight of Benalia. Aquí me encanta el Debloom. Talit me gusta muchísimo como carta. Voy a quedarme con el Knight of Benalia, otra carta de turno 2. Vale, aquí tenemos cartas azules, que ninguna de ellas es muy muy buena, aunque nos vamos a quedar con el Omari, porque el Diligent ya tenemos muchísimo coste 2. No creo que acabe jugando a ninguna de ambas. Voy a quedarme con el Coldwater Snapper. Aunque el Excavation Elephant, con el tema de los artefactos, puede funcionar bastante bien. No tenemos apenas artefactos, pero si no peta la Black Blade, podríamos devolvernoslo. Y si no, por 5-1-3-5 es malo, pero tampoco es horrible. Y estos 4-6-1-4-5 es buena con X-Proof, pero esta me acaba gustando más, porque tiene el Kicker que puedes devolverte un artefacto a la mano. Voy a jugarme la Excavation Elephant a ver si me sale alguno de artefacto interesante. Vale, aquí tenemos, bueno, un Academy Drake, que me mola el tema de que sean voladoras, siempre es bueno. Voy a quedarme con un Coldwater Snapper, creo, porque no tengo apenas cartas de coste tan alto. Solamente tengo una de coste 6, así que jugar con otra tampoco es tan mal plan. Aquí voy a hacer Rare Pick. Aquí, pues también lo mismo, vamos a hacer Rare Pick. De aquí nos cogemos pues la que sea, el Cabal mismo. Aquí también Rare Pick, y por último nos quedamos con Diver's. Fijaros lo que os decía, 37,4% el de esto, y como casi todas las cartas se van a meter, fijaros que ahora 44. He subido un 7% el Vault. Genial. Para empezar, lo primero que tenemos que hacer es las cartas que nos hayamos quedado así por la cara. Nos las quitamos del mazo, es decir, todo lo que sea, no sea blanco o azul, fuera del mazo. Esto es azul y negro, el Drag Sentinel también fuera, blanco o azul, aquí tenemos esto también fuera. Y tenemos esto también negro, y esto también negro, vale. Por lo tanto, nos quedan 49, 40 cartas. Yo recomiendo que esto de aquí lo dejéis más o menos como os lo pone. Con 17 tierras tenéis que ir bien. Yo normalmente juego con 16 y 17, pero bueno, normalmente 17 es buena cantidad. Vale, cartas de coste 6 tenemos 2, 3, el Coldwater Snapper también, y Volan Cluches y Pardic, no me parece mal. Vamos a mirar qué cartas de las que hemos cogido podemos quitar, que no me acaben de molar mucho. El Adamant Will ya os he dicho que de principio no me mola mucho, así que por ahora me lo voy a quitar. El Board tampoco, Jidon Reproject sí, el Knight no está mal, el Seal Away sin lugar a dudas. El Damping Sphere también se nos va a ir, porque dentro del formato de Draft no es buena carta. Vale, coste 3, algo tenemos que quitar. Invoke the Divine, nos quedan 45. El Draft Sargento de Armas, Academy Drake es bueno, Divination también, el Tolarian también fuera, lo siento. Un Win, Without Resort, vale, bien. Vale, turno 4, tenemos que bajarlo 1 o 2, así que a ver si hay algo que podamos quitar de aquí. Mira, el Omari Desplorer puede irse fuera, porque el resto son buenas. Vale, turno 5, Excavation Elephant, el Fénix. Mmm, está un poco bajo. Quiero sacar una de coste 6, me voy a quitar el Coldwater Snapper. Y me quedan por quitar dos cartas, que tengo 42 de 40. Tampoco tengo muchas cartas de Drago en el mazo, eh, que a mí me suele gustar jugar con varias cartas de Drago. Ni que sean un par, y por ahora tan solo me he cogido una, que es el Divination. A ver si me sale bien, porque suelo jugar con más cartas de robo. Así que bueno, voy a quitar un Knight of New Benalia, creo. Creo que sí, prefiero quitarme un Knight of New Benalia. Y si no tengo robo, quizás me quite hasta otra carta de coste 2 para mejorar la curva en el turno 3, eh. Puede ser que me quite otro. Creo que no es una mala idea. Me lo voy a quitar otro más para aumentar la curva un poquitín, ya que no tengo apenas robo. Que al final no se me quede la mano vacía y vaya ahí, pues, suplicando los Draus. Eh, 9 a 8. No está mal la proporción. Podría dejarlo como 8 a 8 al tener una curva también así interesante y no tener robo. Es que me da miedo quedarme en algún punto estancado. Muchas veces voy a preferir antes que tener un Plains más. Dejármelo a 16. Y meterme el otro Knight of New Benalia. Me meto ahí el segundo. Y a ver, no hay ninguna carta, ¿no? Que haya dejado por aquí que tenga robo. No, ninguna. Bueno, es que la Rona hubiera sido interesante, pero no tengo mana negro, así que nada. Vale, pues vamos a darle caña con el Draft Deck, el mazo que nos hemos montado. Y ahora veréis más o menos cómo funcionan los mazos y cómo funcionan las partidas. Que ya veréis que no tienen ningún tipo de metagame establecido ni nada. Simplemente es tú con las cartas de Dominaria. Sabes que cartas existen en Dominaria y jugas con eso. Me la voy a quedar. No es mala mano. Tengo coste 2, coste 3, 4 y 4. Perfecto. Por ahora vamos bien. Esto aquí encima es legendario. Se lo podemos meter al Rav Capashen como con Flash. Así que guay. Y bueno, tenemos una buena salida. Tenemos el Knight en turno 2. Turno 3 le metemos el DAP y ya empezamos a pegarle de 5 cada turno. Y encima con First Strike. Le va a costar bastante quitarse eso al oponente. Veamos qué tal este tal Murgen. A ver qué nos cuenta. Y a ver qué tal los Draus también. Ya os digo, el tema este de no tener nada de robo en el mazo a mí no me gusta nada. Siempre suelo jugar con un par o tres cartas mínimo que tengan robo y alguna carta que sea de valor muy fuerte. Del rollo que te pueda dar robo constantemente. Hay un tomo, por ejemplo, hay un libro de... Hay un libro, no recuerdo cómo se llama, Lurza Stone, que te va dando Drau y descartas cartas. Eso es bastante bueno porque robas una carta y descartas otra. Te puedes quitar las tierras una vez y hayas avanzado bastante en la partida. Y la verdad es que es curioso. Por ahora parece que lo que nos va a faltar es el mana. Pero bueno, podemos ir encantándonos ya al Knight of New Benalia. Y con un poco de suerte, si el oponente no puede quitárselo de en medio, la partida empezaría bastante, bastante bien. Una 5-3 con dañar primero es bastante complicado de matar, la verdad. Ahora solamente falta rezar que no tenga manía de quitárselo de en medio. Y tendremos esto muy, pero que muy bien. Vale, gana ahí más uno, más uno. ¡Oh! Doble Sparring Construct. ¡Ojo! Y encima eso también tiene First Strike, ¿eh? Eso también tiene First Strike. Vale, como lo tiene tapeado, lo que voy a hacer es meterle un Seed Away. Voy a pegarle, Combat Attacks. Voy a pegarle. Porque seguramente él va a bloquear. Y seguramente el contador se lo ponga al Serra Disciple. Damajes. Y yo por ahora voy a meterle... Es que no sé si meterle el Seed Away ya o esperarme. Porque en algún momento querrá pegar también. No, voy a meterle ya al Seed Away tú. Intentar salir lo más tempo posible a todas por saco. Criatura tapeada para la cocina. Veamos. Eso nos ha ido muy bien. Tenemos aquí también el Onserra Wings que le da volar, vigilancia y todo. Al Knight of New Benalia. Si nos robamos un mana más, podríamos hacer una salida muy fuerte. Como vemos, él también ha tenido la mala suerte, que creo que no se ha robado mana. Así que lo está teniendo un poco complicado para poder hacer esto. Nosotros tampoco nos robamos el mana, así que bueno. Estamos en igualdad de condiciones, aunque mi salida ha sido bastante más explosiva que la suya. Va a bloquear. A ver si hay suerte y no hace nada. Si le da más 2 más 2 indestructible, me destroza la jugada. Justamente le da más 2 más 2 indestructible. Como no puede morir. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Pues nada. Ahora la partida se soluciona en a ver quién se roba el mana antes. Él ya se lo ha robado. Va a empezar a pegarme de 1 cada turno. Con él también tiene el DAP. Hostia, tú, espérate. Que la partida sea a la vuelta. Ahí está el mana que me faltaba. Vale, fin del turno. Voy a tirarle el Rav Kapashen al final de su turno. Porque aquí tampoco puedo tirarlo porque él tiene First Strike. No me hace ninguna gracia. Así que vamos a ver qué hace. Esto también le da First Strike. Le da Volar, Vigilancia y Lifelink. Bueno, veremos. Vale, se está devolviendo cartas dentro del mazo para volver a mezclarlas sin problema. Y va a pegar. Así que nada, al final del turno meto el Rav Kapashen. Lo bueno es que a Rav Kapashen le voy a poder equipar la Black Blade Reforged. Porque es una criatura legendaria y le voy a ir pegando de 7. Ya en principio le quedaría un turno también, ¿eh? No me preocuparía mucho esta jugada ahora, la verdad. Bueno, mi turno no. Esto es un bug del juego. Ahí cuando pone mi turno realmente es Second Phase. Y ahí está. Vamos con el Rav Kapashen ya. No sé si tiene algo que hacer. ¡Ojo! Se ha parado. ¿Algo puede hacer o qué? Vale, mi turno. A ver. Vale, otro mana perfecto. No sé si equiparle la Black Blade por el miedo a que tenga el Sillaway. Así que lo que voy a hacer es meterle Lonserra Wings. Que le da la vigilancia y el Lifeling y todo. Y así no se gira al atacar. Y espero que no la pueda liar. No sé por qué se está parando tanto el juego. No sé por qué se está parando tanto. ¿Qué tiene para hacer con dos manas blancos? Voy a pegar. No. Como tenga el Gideon. Ah, no. Hostia. Hay una carta que se llama... La que me he cogido antes. Que se llama Gideon no sé qué. Gideon refusa o algo así. Que hace cuatro puntos de daño la criatura atacando bloqueadora. Eso me hubiera hecho un daño, tío. Me hubiera destrozado la partida, eh. Vale, si yo tengo aquí el Limbo las Clutches también por si me tira algo problemático. Me faltará un mana también para poder jugarlo. Pero bueno, no vamos mal. Además tengo aquí también el... Vale, Cross and Druid. Vale, esto lo tenemos genial. Si solamente le queda un mana en principio poca cosa puede hacer. Me meto el Black Braid aquí. Sé que convertiría... Hostia, es que no sé si... Equiparlo. No creo que con un mana pueda hacer nada. Y si equipo esto, nada de lo suyo vuela. Así que nada, vamos a equipar criatura legendaria. Equipo el Ravka Passion. Con un mana no creo que pueda hacer nada para liarme la parda. Y le pego de nueve. Se queda dos. Y yo me curo nueve. Veinticuatro. Perfecto. Y en principio esta partida sería nuestra. Ahí está. Victoria. Y bueno, pues ya está. Hasta aquí voy a dejar aquí el vídeo. Este draft a lo mejor lo completo. Bueno, no lo voy a completar yo en casa porque... Ahora, estos días estoy en días de full grabación. Y ya sabéis, mañana lunes... Bueno, mañana lunes. Esto lo estáis viendo en lunes. Entonces, esta noche estaré... No sé si lo veréis el lunes o cuando lo veréis. Veáis cuando veáis esto. Si es entre semana. Esta noche estaré en streaming. De nueve a diez en Vodafone. Jugando a Hearthstone. Pero luego de diez a once en otras cosillas. Jugando a otros juegos. Así que puede ser que caiga Magic. Y este draft lo voy a terminar yo ahora. Porque como veis, le quedan veinte horas. No sé si lo podéis ver. Lo pone aquí. Veis. Le quedan veinte horas al draft para terminar. Y voy a tener que terminarlo. Yo ahora tampoco quería que se quedara un vídeo demasiado largo. Cuando queráis ver un draft entero. Os venís al streaming. Os pasáis a saludar. Os veis un directo resubido de streaming. Y ahí veréis todas las partidas. Esto era más que nada para enseñaros un poquitín como... Como hacía yo personalmente los drafts. Y para que entendierais un poquitín como funcionan y demás. Así que poco más gente. Lo dejo por aquí. Un placer haber estado con todos vosotros. Y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!